En la comunidad de San Lorenzo Acopilco, que pertenece a la Delegación Coajimalpa, se encuentra la Secundaria Técnica Número 73. Tras el sismo del 19 de septiembre, el inmueble resultó con daño estructural y fue calificado por dos dictámenes de directores de obra de la Ciudad de México y la Delegación como una edificación insegura de alto riesgo. El edificio principal, donde están todos los talleres, los terceros se desplomó 10 centímetros, entonces está de lado y los chavos no pueden regresar hacia la escuela, obviamente. Al enterarnos que no podíamos ocupar el plantel, nos vinimos a la tarea de buscar un lugar donde colocar a los niños. Esta le llaman La Plancha, pertenece a la comunidad porque es un área comunera. la que se encarga a los fiscales de administrar y ellos fueron los que a través de una minuta autorizaron la construcción, bueno, la instalación de las aulas prefabricadas, permitieron que de manera temporal ocupásemos el espacio con el límite del ciclo escolar. Y aquí iniciamos clases hasta enero. Cuando se regresan en las clases que son de diciembre, regresaron a clases aquí ya toda la población. Aproximadamente son 550 niños. Nuestra escuela es de tiempo completo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En la escuela teníamos la idea de que era buena escuela, pero el rendimiento ha sido bajo. Los niños siguen sin tener un taller, les dan puros apuntes. Los maestros han hecho lo humanamente posible, pero sin elementos para trabajar. No están tomando sus clases normales. Y aquí desafortunadamente nos hicieron favor de traernos unos baños provisionales. Nueve baños provisionales para 550 niños. Creo que no se nos hace justo. Y hay niños que ya están empezando con infecciones de vías urinarias por lo mismo de que se aguantan de hacer del baño. Con los baños hay un problema muy grave, que es el agua y la limpieza, que realmente es muy poca. Entonces no hay una limpieza del todo buena. Luego que nos quitan el agua o luego así cosas feas. Y como dicen los maestros, donde tenemos que estar, aprendemos. Si nosotros queremos, aprendemos. Si no queremos, no vamos a aprender nada. Y es lo que estamos haciendo. La escuela no ha recibido ningún apoyo o recurso para la valoración y la reconstrucción del inmueble. A pesar de contar con dos dictámenes de alto riesgo elaborados por las autoridades, no aparecen en la Plataforma de la Reconstrucción de la Ciudad de México, ni como una escuela damnificada ante la Secretaría de Educación Pública. Con tal incertidumbre, la escuela y sus 550 alumnos se encuentran en un limbo burocrático que pone en riesgo el siguiente ciclo escolar. Queremos que nuestra escuela regrese a la normalidad. Díganos, le solicitamos a las autoridades, cuál es el estatus. No aparece la escuela en ningún tipo de listas de la SEP o de la reconstrucción que se vaya a hacer. Y eso nos preocupa más. Y nos preguntamos, si no nos tienen en una lista, ¿por qué la Secretaría de Educación Pública nos envió aulas prefabricadas? Desafortunadamente, no hay ninguna instancia que nos esté apoyando hasta ahorita. Nuestra escuela está totalmente deshabitada. No hay ningún recurso, no hay ninguna persona que nos diga hasta el momento, ¿saben qué? Vamos a entrar a trabajar. La angustia de ahorita de nosotros, como padres de familia, de los maestros, de la directora, subdirector, de todos, ¿a dónde van a ir nuestros hijos después de que se acabe tal este tiempo? Y la desesperación de los padres de familia, por lo que ya decíamos, es el tiempo de estar aquí se termina, la obligación del Estado es proporcionarnos nuestro edificio y los recursos económicos desconocemos en dónde están. Yo no pido para mi escuela nada, porque está todo bien, solamente que se compongan más rápido las aulas, que se apuren a hacer lo que vayan a hacer. Por el plantel, pues que ya lo compongan más rápido para que podamos regresar.